¿Ahorita con la consulta se está llevando a cabo normal o es suspensión? No, la consulta sí está parada, la consulta y los diferentes servicios, la diosensis, laboratorio, el paciente tiene consulta. Solamente los pacientes hospitalizados se les sigue dando su atención y urgencias calificadas. ¿Ahorita cuánto personal es el que está afectando? En el hospital somos aproximadamente 270 trabajadores sindicalizados, 150 trabajadores de contrato en los servicios de salud y un aproximado de 80 por horario. Aparte hay personal y gobierno del estado que participan en un total arriba de 530-550 trabajadores de todos los hospitales. ¿Qué tiempo se va a llevar a cabo? Es indefinido hasta que la autoridad que le competa nos dé solución. Nos comentaron algunas autoridades el día sábado en la tarde que nos van a dar la mesa de trabajo. El día miércoles todavía no tenemos fecha ni lugar para negociar nuestro pliego de trabajo, nuestro pliego petitorio, en el cual está basado en todas las carencias que hay en el hospital. A un lado a esto, el desabasto que hay, que se le afectó por el cambio de farmacéutica, este hospital da atención a un apartado que se llama 17 patologías quirúrgicas del seguro popular, en las cuales el 90% de las cirugías que se realizan en este hospital caen dentro de este apartado, lo cual se suspendió el pago debido a que no contamos con la acreditación adecuada, debido a no tener la infraestructura adecuada. Hay el personal humano calificado, pero no tenemos la infraestructura para continuar dando el servicio, con lo cual nos quitaron la certificación. Y si se suspende el pago de enero para acá, aproximadamente son unos 6 millones de pesos los que el hospital ha erogado en gastos y que el seguro popular tenía que cubrir. ¿Usted puede repetir su nombre? Julio, a mí es Luis.